de la tarde aquí en el exterior compartiendo con nosotros este año que señores parece que no va a terminar tanta gente joven muriendo en accidentes tanto una ola de COVID que se esperaba para enero adelantada pero gracias a Dios dar las gracias a Dios por todo lo que nos dio este año el avance las amistades los desengaños lo dulce lo amargo pero dar las gracias a Dios que hemos sobrevivido a pesar de los golpes a pesar de las decepciones y tomando en cuenta todo lo positivo vamos a hacer un balance de lo ocurrido en este año y en reenfocarnos en el próximo año siempre hay que tener metas pero las metas tienen que ser realizables porque usted no puede tener metas que luego se conviertan en frustración metas básicamente a mediano mediano y corto plazo es lo que funciona y jugar con las cosas positivas que llegan inesperadas eso usted puede aprovechar la ola como si fuera una ola de la playa aprovechar y subirse ahí y remar tratar de salir de estancamiento y de tener cada vez menos odio en el corazón porque estamos y es uno de los temas que tengo hoy estamos dejándonos consumir dejándonos navegar y penetrar del de todos los problemas que trae el metaverso el metaverso palabra que ha tenido este año una connotación especial por el discurso del presidente de facebook la compañía que se ha sumergido en muchos problemas por el uso inclusive acusándose de fraude en eeuu el uso de los datos de las personas como un bien particular y lucrativo a través de esas aplicaciones de dueño de whatsapp dueño de de instagram en fin el metaverso tiene muchas cosas buenas que es el metaverso todo ese mundo de aplicaciones de realidad aumentada que usted vive sumergido en el celular el día entero exponiendo y sobre todo exponiendo y brechando como decimos digitalmente usted vive absorbiendo y dando informaciones según todo lo que usted visite hay un hay un logaritmo logaritmo ahí que que se resume todo lo que usted visita todas las decisiones que hace de compra algoritmo algoritmo que se confunde con logaritmo es el algoritmo que tienen estas compañías y de ahí sabe antes de usted desde que abre una aplicación sabe que usted quiere ver qué ropa quiere ver qué quiere comer y eso es fruto de usted pasar el día entrando a diferentes páginas de tiendas de internet en las aplicaciones de instagram de twitter pero sobre todo instagram facebook y demás aplicaciones que ahora se llama meta le cambian el nombre de meta a facebook este año por todos los problemas que estuvo en demandas por usufructuar los datos de las personas se hizo un lavado de cara se llama meta meta del metaverso vemos también en las películas como se habla del multiuniverso es lo mismo en realidad virtual que te absorbe ahí tenemos que aprovechar todo lo que es bueno de las redes sociales y de ese mundo pero saber que nos están absorbiendo como usted puede lograr no ser totalmente absorbido por esa realidad virtual pues soltando en estos días un poco y acercarse más a los amigos y la familia aunque sea con distanciamiento y soltar ese mundo porque usted no hace nada en una casa celebrando un 31 una fiesta embebecido metido en ese lo que ha pasado el año como si estuviera solo en la cama o en la habitación de su casa y ni siquiera mirar a la cara al otro cuando le está hablando y eso eso es lo que nos está deshumanizando y uno ve el odio que se vierte por las redes sociales yo pensaba yo pensaba y esto deben analizar los urunques de ese grupo de los cristianos y demás que nada más eran los políticos que tenían bots y pagaban para escribir con odio en las redes pero ayer por ese comentario que hice de que se suspenda la batalla de la fe inoportuna en este momento masiva no se puede decir porque aventuran o justificar lo malo lo malo en una ola como esta pues me entraron como como caña me llevaron como caña para el ingenio los bots yo no sabía que los cristianos pagaban bots bots cuenta falsa de de instagram aquí las redes los muchachos que manejan las redes tienen que haberse dado gusto viendo desde anoche todos los insultos habidos por haber enviado por dirigentes religiosos es penoso yo conozco unos cuantos ya desde que uno que aspiraba política ahí me hizo una campañita no pero cristiano de la secreta pero es la verdad eso es parte del metaverso y en la realidad virtual que vivimos que no se están deshumanizando y comercializando hay que respetar el criterio de los demás usted no puede querer avasallar políticamente eso se ve verdad por las pasiones y intereses económicos pero da pena que empresarios sobre todo religiosos estén pagando y metiéndose en esa vara onda tan bajo de de insultar de querer acabar las honras que eso se ve en el mundillo sucio de la política pero es parte de lo que tenemos que nosotros limpiarnos y desintoxicarnos en este año tanta maldad tantas cuentas falsas tanto odio expresado por ahí a nivel religioso y político yo entiendo creo que la religión es más apasionante y genera más violencia muchas veces que la división religiosa que la propia política porque la política tiene un límite la política por lo menos no llega a lo personal pero ya todo es cosa del demonio y húndete y que el diablo te salga no si el otro opina lo contrario respétele su religión con su criterio porque está propagando usted algo en lo que está combatiendo que es la maldad y el odio hacia los demás parte de las de los consejos para que este año usemos menos y sepamos utilizar dedicarle menos tiempo a estar consumiendo y dando nuestros datos en las aplicaciones y busquen un técnico y oriéntese con tutoriales para que sepan cómo manejar su privacidad porque están de manera rampante estafando por las redes sociales y el whatsapp está habiendo todo tipo de estafa y de engaño y de mensaje para robarle el dinero y la identidad no den tarjeta ni cédula a nadie por ahí y que para un premio o que un hermano chocó ese es el mundo sobre todo la gente que está son migrantes digitales recientes que son adultos ya mayores están siendo muy estafados por esas redes sociales porque son nuevos entonces se engaña se engañan fáciles y hay gente operando de las cárceles y fuera de ellas para robar la identidad y estafarlo inclusive dentro de la desgracia si le roban un vehículo hay gente mirando las noticias para eso y cogiendo el número y por el whatsapp están engañando y estafando es entonces que usted tiene que estar alerta con este este mundo del metaverso la realidad virtual que nos está absorbiendo este año lamentable hay un número lamentable ahí en el área de nosotros reporta la instituto internacional de prensa 45 periodistas murieron al ejercer su profesión siendo méxico el país más peligroso y todo el mundo sabe que hay mucho dominio del narcotráfico una profesión cada vez más expuesta y difícil y los primeros que se contagian una pandemia son los periodistas que no pueden estar en su gran mayoría tienen que estar al lugar de los hechos y reportando entonces además de los médicos los militares que son los de primera línea de batalla en esta pandemia hay que darle también reconocimiento a esos periodistas que murieron expuestos por la enfermedad y expuestos en situaciones hostiles con el narcotráfico la guerrilla y los problemas en el mismo haití un año de reconocimiento para la clase periodística y ojalá ojalá que pueda seguir reduciéndose las agresiones y haya más protección de las desde las mismas empresas mejores sueldo y protección a los periodistas que es sobre todo los de los que tienen que estar en el medio reporteros de guerra en el día a día es una clase muy muy atacada y vilipendiada por todo lo que tiene que ver los intereses económicos y políticos vaya nuestro abrazo para la clase periodística hay noticias ahí que en Sudáfrica también señores por lo menos dentro de los malos empieza a bajar la variante Omicron al cundirse en Sudáfrica fue donde se originó pues han empezado a bajar los casos y eso puede ser una buena noticia porque agudizándose esta crisis apuesta en algunos expertos puede ir reduciendo esperamos que esto sea inmediatamente en enero que empiece a bajar esa curva y tenemos convocatoria también a encuentros y diálogos empezando el año ya aterrizando en la república dominicana y todo indica que se van a sentar los sectores sociales convoca el consejo económico y social a un diálogo por las mesas cinco nuevas mesas temáticas y estamos hablando de transporte transformación digital y modernización del estado mesas temáticas también con el pacto eléctrico que es de los retos que tiene el país y nosotros esperamos que no haya ausencias sobre todo el pld porque están en un momento de de picazón por lo de los sometimientos judiciales y el país necesita arrancar el año ya con un norte definido de cuáles serán los pactos y reformas que se van a implementar en este año difícil que inicia con el ataque de la variante delta en nuestras costillas esas mesas temáticas de reforma institucional y de gestión eficiente del estado están siendo convocadas aún falta la fecha pero el martes 11 de enero se hará un una reunión con la junta central electoral que va a abrir la mesa electoral muy importante porque ya este año empieza empieza la candela a nivel de los preparativos para las elecciones que son el siguiente en 2023 las primarias internas que no se sabe si habrá primarias o encuestas pero estamos en plena campaña así que es una buena noticia de que se empiece el año dialogando y buscando pactos que es lo que necesita el país para tener un norte seguro en medio de las crisis francis mutaciones, perdón, del país, la pobreza, la demonios, la migración, la pobreza, la madre, la pobreza, 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 la pobreza... Andes en el futuro lo que nos va a veces